Yo dije, ah, tengo que hacer esto yo sola. Michael, mueve la valla para pasar. No. Yo salí volando. Igual y sí. Igual y sí. Se prendió esto. Fuertes revelaciones. Qué guau. Es... Y me acuerdo que todos empezamos a llorar. Y yo veía justo a Luis y a Michael y yo les decía, no, 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 por favor, es que no. Ya voy a llorar. Yo soy súper sentimental y yo. Ok, familia, oficialmente tengo mis redes de vuelta. Oigan, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Un video muy especial. Estoy súper feliz de que estén acá conmigo. Y es que como ya se pudieron dar cuenta, vamos a tener a una súper, hiper, mega invitada especial. Nada más y nada menos que Ana Valeria Becerri. Quien ya a su cuarta edad debutó en el cine de la forma más ideal para cualquier actor en el Festival de Cannes. Donde tuvo la presentación de la película Las Hijas de Abril con el director Michel Franco. Donde por su actuación en esta película ganó premios como el de Mejor Revelación Femenina. Y siguió cosechando muchísimos éxitos también en la parte teatral en obras como El Rey Galahor. Y de hecho la última obra que presentó en la Ciudad de México fue Casa Calabaza en el Foro La Gruta. Me siento muy feliz y muy honrado de tener hoy conmigo en este video a Ana Valeria. Quien de hecho es ahora la protagonista de Control Z, la nueva serie de Netflix mexicana, Calidad del México. Y es que con su propio sello y calidad esta serie mexicana fue estrenada hace algunos días. Y de hecho se colocó entre las series más vistas de la semana. No solo en Latinoamérica, sino en muchísimos países más. Damos una gran bienvenida en este momento a Ana Valeria. Oye, ¿cómo ha estado todo este proceso de estar en cuarentena? De aparte de estar en cuarentena y es algo que nunca vas a olvidar, estrenar una serie que protagonizas. O sea, que es locura. Sí, ha sido una locura. La verdad es que el estreno ha hecho mi cuarentena muchísimo más amena. Pero sí, ha sido una locura. Creo que obviamente todos lo esperábamos con muchísimas ganas de que a este proyecto le fuera bien. Pero yo creo que no esperábamos el impacto que iba a tener. O sea, la cantidad de gente que le fuera a gustar tanto, que se estuviera viendo en un montón de países. De seguro ahorita vamos a hablar de eso porque, o sea, de seguro tenemos que enfocarnos un poco. Es una locura, o sea, realmente. Sí, sí, es una locura. O sea, ¿cómo te has sentido desde el momento en el que así Netflix dijo, es medianoche, pum, sale la serie y tu cara en el catálogo? He de confesar que vi la serie dos veces. Súper. Mismo viernes. Es algo que haría yo definitivamente. Sí, y la primera vez, así, en cuanto la sacaron mi hermana y yo, ahí me pusieron como locas de ver toda la serie. Pero ya para el último capítulo la verdad es que yo ya tenía la lucha. Entonces, sí, la segunda vez que la vi con mis papás. Terminó el último capítulo y pues me eché a llorar. No, claro. Sí, no pude. Me eché a llorar. O sea, aparte que estás en la serie, la misma serie tiene un mensaje que se presta para eso. O sea, yo igual la vi y mis sentimientos y se me ponían así los pelitos de punta con cada escena y por eso igual te quería felicitar porque tu trabajo magnífico, de verdad. O sea, súper de admirar. Cuando te dan el libreto y todo eso, ¿cuál es tu preparación para interpretar a alguien como Valeria? Y aparte de Valeria, todos los otros papeles que has hecho ya a lo largo de tu carrera, ¿cómo te preparas? ¿Qué haces para mentalizarte? Pues mira, la verdad es que he aprendido mucho en todos estos años. He aprendido muchísimo sobre preparación de personaje. He ido mejorando mi técnica. Súper, de eso se trata. Porque sí, por ejemplo, sí, yo empecé haciendo teatro. Entonces ahí pues la preparación. Claro. Estás en los ensayos. No hay la disciplina, además. La directora que está como guiando. Y ya a la hora, por ejemplo, de las hijas de Abril, que un poquito yo dije, ¡Ah, tengo que hacer esto yo sola! Pero para nada, nunca me sentí sola porque justo algo padre que sucedió en las hijas de Abril es que Michelle Franco decidió meternos a Emma Suárez, Joana Lovarecki y a mí, que somos las integrantes de la familia, nos metió y nos encerró en la casa donde grabamos por lo menos tres o cuatro días. ¡Guau! Y nadie más podía entrar a la casa. Literal, nada más nos dejaban en la puerta lo que necesitáramos y se iban. Sí, era un muy así de concentración máxima. Sí, sí, sí. Obviamente nos concentramos en crear esta relación entre las tres, en darle al guión, al texto así como locas todo el día. Además era muy lindo porque era una casa enfrente del mar. No, o sea, era un regalo total. Súper a gusto, sí. Súper, súper. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora con Sofía, los personajes así de Valeria y Sofía son completamente opuestos. Wow, eso te lo iba a preguntar. O sea, como si cuando leíste el libreto dijiste como, ¿se parece tantito? O definitivamente fue como, no, para nada. No, no tiene nada que ver, nada que ver. Qué curioso eso. Sí, sí. Eso me alegra. No, claro, es un reto además. De dar papeles que sean distintos. Súper, súper. Pero justo para Sofía me metí a hacer como una investigación mucho, mucho más profunda. Buenísimo. Más que con Valeria, que igual mi proceso fue más de qué le puedo inyectar yo al personaje. Con Sofía fue, ok, tengo que el personaje está acá, no porque sea más difícil o no que el otro. Sofía está aquí, yo estoy acá y me tengo que subir. Total. Y tengo que igualar a Sofía porque... Qué locura. Sí, sí. Es que todo este proyecto encasilla en una sola palabra como locura, ¿no? O sea, es que es muy... Sí. O sea, es muy loco. O sea, simple, así de simple. Sí, sí. Aparte, qué reto y me alegra muchísimo como te preparaste y aparte te pusiste a investigar que eso es súper importante porque justo de eso trata la serie. Aparte que toca temas muy importantes, muy modernos y pues apunta justamente al público al que va dirigido. Entonces eso es súper, súper importante. Sí, y justo para abordar esos temas desde la verdad, contarlos genuinamente y hacerle pues honor y respeto a todas las personas que están pasando por un montón de situaciones que tocamos, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces sí me eché un clavadote, por ejemplo, todo este tema de la salud mental, de la depresión, de las autolesiones. También esta habilidad de Sofía de deducir cosas, evidentemente yo no la tengo. Yo podría ir caminando por la calle y me tengo como poste. Y Sofía es acá, o sea, Sofía ya está en todo lugar en todo momento. Entonces le tuve que practicar un montón. Oye, ¿tienes algún tip así que hayas dicho? Lo descubrí, lo utilizo, no sé, algo como de crear un playlist o así, algo como de que no haya hecho nada más. Algo que nunca había hecho y se me ocurrió, o no me acuerdo si alguien me pasó el tip, de hacer una playlist de todas las canciones que yo creo que Sofía escucharía. Oye, ¿está público ese playlist? O sea, ¿las personas lo podían buscar o...? Sí, 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 justo. No sé si siguen mis historias, pero ayer la subí. Ah, buenísimo. Para los que nos están viendo y quieren mentalizarse un poco en el mundo de Sofía, pues ahí está el playlist. Buenísimo. Sí, y justo pues me ponía yo a escuchar esas canciones que Sofía siempre traía audífonos. Entonces yo dije, no, yo quiero que los audífonos funcionen de verdad, porque yo quiero estar escuchando la música antes de que digan acción. Y me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, bueno, ahorita que estábamos hablando de todo este recibimiento por parte de todo el mundo prácticamente, porque es que no fue solo un éxito en México, sino es que llega la serie, rompen todas las fronteras y, o sea, wow, estuvieron un montón de tiempo como número uno en muchísimos países. No solo en Latinoamérica, sino una locura. No solo en Latinoamérica, eso ha sido una locura, porque obviamente me hace pensar que, claro, que ya sabíamos, ¿no? Que los latinos compartimos un montón de cosas. Más allá de las latitudes y de la geografía, compartimos un montón de cosas, somos culturas muy, muy parecidas, muy unidas. Pero creo, se me hizo así, me voló la cabeza. Ayer nos comentaban que estamos en el lugar 6, en Marruecos, en Rusia, lugar 5 en la India. Entonces es como de wow. De hecho, tengo un amigo que vive en Luxemburgo y estamos ahí hablando y de repente me envió una foto, hey, ¿ya viste esa serie? Y yo, no, o sea, imagínate, o sea, totalmente. Luxemburgo, wow. O sea, aparte de que no es el idioma español natal de ellos, obviamente, o sea, el idioma igual no importa, ya, absolutamente, no es un impedimento para que las personas consuman cualquier producto de Netflix y creo que eso es súper bueno también para ustedes. ¿Cómo se sienten? Inclusive que en algún momento lleguen a empezar a doblarlos y todo, qué cool. Sí, 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 de hecho justo me tocó ver unas escenas que doblaron al inglés y creo que una a portugués. Joder, wow, qué loco, claro. Oye, y los comentarios positivos, o sea, me atrevo a decir que 99% de todo el mundo ha recibido la serie súper, súper bien. O sea, es que, haz de cuenta que yo pregunto en mis historias o me meto a ver comentarios en Twitter, donde todo el mundo habla maravillas de la serie. Y aparte de eso, han creado muchísimos como edits de fans de todo. ¿Cómo se siente recibir este tipo de cariño? Soy fan de los edits. Me encantan. Yo soy bastante ñoña, entonces, me encantan. Y sí, obviamente también era algo que, pues, todos suponíamos que no pasara. Así como, bueno, igual hay haters, igual hay gente que no le gusta la serie, hay gente que no le gustará los temas que tocamos en la serie. Pero la verdad es que nos callaron la boca. Totalmente. Nos callaron la boca porque los comentarios negativos han sido, de verdad, mínimos. Mínimos, mínimos, mínimos. Súper confirmo. Este, eso, pues, me hace pensar que hicimos algo bien. No, totalmente. Oye, y justo ayer, creo que fue que hicieron un meme en esta página súper famosa de Instagram y fue como, ¡guau! O sea, ya, como hasta merges y todo. Sí, sí, nosotros decimos que la popularidad se mide en si apareces en esto. Totalmente. Oye, ¿y cómo fue la experiencia del rodaje? ¿Tienes así como alguna anécdota que hayas dicho, uy, nos ocurrió esto que nadie sabe? En general, ¿cómo se vivió todo esto en el set? Fue súper padre. Nos la grabamos toda la temporada en tres meses, más o menos. Y, este, la verdad es que desde el primer momento todos hicimos una química muy, muy padre. Creo que una de las razones por la cual la serie funciona tan bien es porque nosotros hacemos un muy buen equipo. Claro, y se ve en la pantalla además. Creo que cuando hay química entre el elenco se nota en el producto final. Sí, 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 creo que es algo que creo que nadie veía venir ni los directores, ni los productores, ni nadie. Una sorpresa para todos eso. Y en el set nos la pasamos muy bien. Era muy divertido. Ah, me imagino. La verdad. Pero, por ejemplo, a ver, ¿alguna anécdota? Sí, en exclusiva. Por ejemplo, la pelea del capítulo tres. Wow. Que es una escena. Es una nota. Señora, escena. Sí, sí. Pues, obviamente, implicaba una coreografía muy, muy, este, compleja para que nadie saliera lastimado. Todos traíamos protección en los codos, en las rodillas. En todo. O sea, todas partes. Y a mí se me ocurrió, este, como, hacía, hacía bulto en las rodillas que traía y me estábamos, este, muy poco. Entonces, decían, ¿no sabes qué? No las necesito. No. Ya sé por dónde va esto. Nada, ya lo tengo. Y ya llevábamos, este, varias horas haciéndola escena porque nos tardamos dos días en grabarla. Todo completo. ¿Es un dato? Wow. Pues, implica un montón de cosas. O sea, un montón de stunts, este, golpes, el coche, rocas, cosas así loquísimas. Y todo iba bien, ¿no? Y en eso, eh, había una parte donde Michael y yo teníamos que recoger a Luis del piso y salir corriendo con él, ¿no? Y no sé qué pasó, había como una valla, no me acuerdo muy bien qué pasó, este, se descoordinó la, la coreografía. Yo me quedé un poco atrás de Michael y de Luis. Michael mueve la, la valla para pasar. No. Yo salí volando. Mi rodilla quedó clavada tres metros bajo tierra. Ouch. Sí, no, 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 o sea, traspasé la rodillera. El pantalón. Ya me querían dar puntadas, o sea, no, fue horrible. Oye, o sea, quedaste literalmente marcada para la serie, o sea, pero literal. Marcada, aquí tengo la cicatriz, claro que sí. Wow, o sea, nunca se te va a olvidar entonces eso. Nunca, pues son los gajes del oficio. Y de hecho escuchaba por ahí que tenían como una doctora y algo de unas inyecciones, ¿qué era eso? Sí, pues es que siempre había servicio médico en, en, en el set, ¿no? Entonces, como eran llamados muy, muy largos, este, ah, hubo una vez que todos nos enfermamos del estómago, todos. Este, todos los actores, todo el cruz, todos estaban. Eso fue el hacker que dijo, vamos a enfermarlos a todos. Seguramente, seguramente. Y entonces, pues siempre estaba una doctora en el set. Cualquier cosa que le dijeras era, ay, doctora, como que me duele la panza. Ay, doctora, como que me duele el codo. Inyección. No, súper, o sea, los recetaron a punto así de inyecciones. Bueno, lo importante era que estuvieran bien, pues los ocupábamos a todos con salud para ya ver este resultado final. Oye, ¿y para ti cuál fue el momento más tenso en el que dijiste como, guau, caramba, esta escena se las trae, es un reto para mí a nivel de actriz y así que tú dijeras guau. Yo creo que la escena, las escenas donde Sofía tiene como un ataque de ansiedad, sobre todo en la que termina cortándose. Obviamente, yo me puse a investigar cañón, cañón, así que qué le pasa al cuerpo cuando están teniendo un ataque de ansiedad. No es como que tuviera yo que tener uno, pero sí, pues era pedirle a mi cuerpo que se pusiera en ese estado, ¿no? Una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra. Este, entonces sí fue muy demandante, como emocionalmente terminé cansada. De seguro, de seguro. De ese llamado. Pero, por ejemplo, con mis compañeros algo que hacíamos era que nos apoyábamos mucho porque todos tuvimos escenas bastante fuertes. Sí, todos, todos los personajes son bastante marcados a nivel emocional, siento. Sí, entonces pues siempre nos apoyábamos. No teniendo. Si estás algo, necesitas parar. Y eso es súper importante. Pero en ese llamado pues me tocó a mí solita, sí. Entonces no tenía mis compañeros que me apoyaron. Estabas así en un rincón. No, pero ahí los que salieron al quite, pues fue el director, todo el resto del crew, la verdad es que todos, todos fueron y fuimos muy generosos con el trabajo de él. Es muy importante. Eso yo lo agradezco mucho. Es que se ve en la cena, o sea, y obviamente lo que hablábamos ahorita también, que es que genera esa concientización que muchas veces las personas no se dan cuenta realmente lo que una persona puede vivir a raíz de muchísimas cosas. Y Sofía lo refleja tan bien, que es que por eso es que te digo que muchísimas felicidades porque es que, o sea, ver una pantalla es como, wow, hace cuenta que yo estaba con mi amiga, hicimos maratón y los dos estábamos así como de, ah, y sentíamos. O sea, era como, realmente genera esa emoción y no solo en nosotros, estoy seguro, o sea, sino en todas las personas que han visto la serie porque son cosas que hemos visto en internet, comentarios y, o sea, el trabajo ni hablar realmente. Sí, 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 queríamos abordar todos esos temas y desde la verdad y contarlos con el respeto que se merece, ¿no? De todas las personas que pasan por una situación. Oye, y ahora que también tienes, o sea, tienes, no, te conviertes también en una voz y no solo a través de Netflix, sino a través de tus propias redes sociales, que es una locura, o sea, de la noche a la mañana fue como, wow, ¿qué implica eso? ¿Qué responsabilidad sientes que vas a tener a partir de ahora como una vocera realmente de una juventud, de una generación? Pues mira, es algo que he pensado mucho, este, por momentos que se dice, no, no, voy a, este, enfocar mis redes solo a promover mi trabajo y ya, pero luego dije, creo que, creo que sí vale la pena. Si tienes la oportunidad de tener como cierto tipo de voz mediática, aprovecharla y hacerlo de la forma más responsable. Por ejemplo, yo me considero dentro del movimiento feminista, entonces pues hay muchas cosas que a mí me gusta compartir y que sé que hay gente que no, no, no los va a aceptar de la mejor manera, ¿no? Pero es algo que yo siento que es importante, que si tengo el alcance para un montón de personas, está bien. Me encanta que pienses así, es súper importante y aparte la gente lo agradece muchísimo. Oye, y quiero hablar de una de las escenas más extremas que yo como productor necesito preguntarte y saber y quitarme esa duda de la escena cuando Sofía se tira a la piscina, que bueno, obviamente hay un secretito por ahí, pero yo sé que eso es romper un poquito la, 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 como la magia de la televisión, pero quiero comentarlo obviamente. Yo no salté, yo, yo a mí me dio miedo, yo no salté, saltó un doble, un stunt, que hizo un trabajo impresionante. Yo temí por su vida todo el tiempo. Ay, qué miedo. Y fue un salto, o sea, del techo a la alberca eran como que ocho, nueve metros. Uy, no, al menos, mira, hasta que se me ponían los pelitos de punta, solo imaginarme. Wow. Esta chica tuvo que practicar ese salto varias veces, justo para que fuera lo más preciso y lo más seguro posible, pues para grabarlo usamos una grúa muy, muy grande, entonces tenía que coordinarse el movimiento de la cámara con esta chica saltando, no hay que salir aparte de los extras, todo, todo tenía que estar en full coordinación y sintonía. Todo tenía que estar súper bien cuidado, súper bien coordinado, ya después yo sí me metí a la alberca, obviamente, saltando de... De poquito menos. De un turco mucho menor. De una plataforma así chiquita. Pero en esos llamados, todos fuimos llamados nocturnos, entonces a esa hora, como a la una o dos de la mañana. El frío. Estaba helando. Claro. El frío, estaba helando. ¿Cómo hiciste? Para actuar, decir tu texto, estar en el agua, guau. No, yo juraba que no se iba a entender lo que iba a decir, porque yo sabía, se salía de la rueda, pero ¿dónde está? No podía. No, qué difícil. Oye, bueno, ya igual me lo dijiste tantito, pero en la vida real, si te pasa eso, ¿saltarías así en medio de esa situación? No, no creo. Chao, me voy. Sí, así de, uy, te ayudo en lo que quieras, pero en eso no. No, qué curioso. Este, no, si en, hasta en las escenas de techo me daba vértigo. Ay, sí es cierto, el cristal. Sí, y eso que ahí, pues, estábamos igual protegidos hasta los cientos. Oye, y su prelocación, además. O sea, traíamos arneses, cuerda, todo. Ya después en post, pues, eso se borra, ¿no? Pero, pero aún así, volteaba para abajo y como todo es de cristal, yo veía a todos los demás ahí haciendo su escena abajo y yo así, es que si, si esto se rompe, no solo me mato yo, mato a todos los que están abajo. No, oye, tuviste demasiada presión durante todas las grabaciones y eso, guau, se rescata muchísimo, o sea, a nivel actoral increíble, ¿verdad? Felicidades. Pero sí, o sea, que, qué loco, o sea, es que, guau, aparte la locación estaba increíble, o sea, eso también hay que rescatarlo, guau. Es súper bonito, súper, súper bonito, es este, esa locación es el edificio nuevo de los estudios Churbusco y la verdad es que, por ejemplo, en el capítulo 7, creo que es que Raúl descubre a Sofía ahí en el techo y que justo, pues, obviamente la grabamos con los primeros rayos de luz y hay, hay pocas veces, hay pocas veces que la Ciudad de México te regala, este, vistas tan bonitas porque usualmente está toda contaminada, no sobre nada, y toda nublada, pero ese día en específico nos tocó una vista tan bonita, nos tocó que se veían así los volcanes, todo como todo el baile, se veía súper lindo, y creo que quedó muy lindo, ¿no? Qué cool. Yo creo que es uno de los, de los cuadros de, de la serie. Sí, no, y qué padre saber esos datos porque muchas veces, obviamente, en post se tiene que jugar con todo, con toda esa magia, entonces es magia, los editores siempre hacen magia, pero ver que ese, el clima y el momento se haya prestado para que haya quedado tan bonito. Sí, fue un regalo, la Ciudad de México nos regaló, así como de, oigan, ya, está bien, se han esforzado mucho en hacer su secreto. No, y pues la parte es, es una muestra de México para muchísimas personas que no están en el país, también, es como, qué linda, aparte la, la casa de, de Sofía es súper linda, es todo este, wow. Súper bonita, súper, súper, súper bonita, esa casa está en una, en una colonia de la Ciudad de México que se llama la San Rafael, que es como una colonia como muy vieja, hay casas muy viejas, y es una casa súper, 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 súper linda. Oye, y ahora en preguntas más como personales, ¿a qué travesura que hayas hecho en toda tu vida, cualquiera, tú dirías así como, le doy control Z, como, a ver, de seguro, estás, control Z, ¿qué has hecho, no sé, una travesura de niña o ya tal vez más grande que dices? A ver. Más bien, o sea, lo que se me vino ahorita a la cabeza, le daría control Z todas esas veces que me comía algo que dije, al día siguiente esto me va a caer mal, y efectivamente. Total. O a pasarme de copas y al día siguiente estar cruda. Siempre, esos, esos son los momentos, hashtag control Z. Sí. Ya creamos un movimiento, momentos, hashtag control Z. Sí. Oye, y bueno, guardando secretos de amigos así, nunca se te ha escapado ninguno, así como, como el hacker, se le escaparon más de uno. Yo la verdad es que soy muy mala para, para guardar secretos. No porque sea chismosa y me guste. Se me va, estoy hablando y de repente ni me doy cuenta que ya dije algo que no tenía que decir. Me pasa igual. Entonces, sí, soy muy mala, soy muy mala para guardar secretos. Oye, ¿y nunca te han filtrado uno a ti? Así, haz de cuenta que un crush o algo así. Creo que no, por suerte. Creo que sí, así en la secundaria. Que te expongan. Oye, le dijeron al hacker que me gustaba así. Ya sé, ya viste que le gustas a Ana Valeria y ahí. No, 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 no. Oh, no. Oye, bueno, ahora que estamos en esta banda como de control Z, te voy a decir como unas cositas y tú me dices si le darías control Z o no, ¿ok? A ver, a ver cómo nos va con esto. A ver, tu primer beso, control Z o no. 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 No, feliz. Súper, o sea, no me esperaba esa respuesta, tengo que admitirlo. Pocas, pocas personas pueden decir eso. Claro, tienes una gran fortuna. Igual, a tu primer pareja le darías control Z o no. Uy, esa está re... Igual y sí. Igual y sí. Se prendió esto. Fuertes revelaciones. Y a ver, ¿cuál otra se me ocurre? Ay, tu primer borrachera, que esa es como icónica. Mega, mega, control Z. Efectivamente, súper control Z, claro. Y a ver, ahora más algo como, a ver, de posteo de Instagram. A tu primer posteo de Instagram le darías control Z. Le di control Z. O sea, justo antes de que se estrenara la serie, dije, a ver, de posteo de Instagram, ok, yo no quiero que la mire vea esta. Oye, ¿y te acuerdas de esa onda como de los 2000? 16, bye. Y todos. Muy hermoso. Editaras en picnic y todos. No quiero que me guste. Cierto. Qué buena onda eso. Sí, 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 súper recuerdos. Y bueno, para finalizar, tengo unas preguntas que tampoco se me pueden escapar. Y es como, ¿cuál fue tu reacción cuando ya estabas leyendo el libreto y te pusiste a leer la escena final? Qué guau. Eso fue otra muy buena anécdota porque nosotros no tuvimos una versión final del último capítulo. Se la estaban dando de a poco. Ajá. Porque los iban trabajando dependiendo de las cosas que fueran cambiando, evolucionando, pues iban cambiando cosas. Y el último capítulo fue el guión que nos llegó hasta el final. Entonces me acuerdo que estábamos grabando en el hospital donde está Luis y todo esto. Nos llega a todos la última versión del guión. Este, mientras estábamos comiendo. No, ¿cómo se dijera eso? Luis y yo así. Lo leemos, ok. Entonces lo empezamos a leer entre los tres. Y me acuerdo que todos empezamos a llorar. Y yo veía justo a Luis y a Michael y yo les decía no, 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 por favor, es que no. Ya voy a llorar. Yo soy súper sentimental y yo. Ay, qué duro. Qué duro. Sí, claro, no estaban preparados, obviamente, para... Así como nos sorprendimos nosotros, el público, ¿se sorprendieron ustedes también? Así nos sorprendimos nosotros también. Ay, qué loco. Oye, y Vale, ¿qué proyectos vienen ahora a futuro? Sabemos que tienes unas películas por estrenar. ¿Qué viene en esta carrera tan, tan, tan linda y tan exitosa? Pues mira, yo sigo haciendo cine. Me encanta. Amo, amo. Sí, sí. Hice dos películas después de terminar de grabar con tu oseta. Una es la ópera prima de Samuel Rios y Vallée. Se llama Los días que no estuve. Y está protagonizada por Martín Altomaro. Y fue una película que grabamos en Mazunte, en Oaxaca. En una playa tan bonita. Claro, increíble. Tan, tan, tan bonita. Uno de los... Yo creo que es de los rodajes más ricos que he tenido. Oye, has tenido buena suerte con las locaciones. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Me ha tocado grabar en lugares muy lindos. Sí, y luego la otra que me eché es la nueva película de Marcelino Islas, que este señor hace unas películas tan bonitas. Sí. Y justo con personajes femeninos como tan fuertes, tan, tan profundos. Me encanta. Qué importante es eso. Y esta peli... Sí. Esta peli se llama Mi novia es la revolución. Súper. Entonces, para que todas las personas que están viendo estén súper, súper, súper atentos. Y aquí, así que estén súper conectados. Al pendiente, que ojalá que ya que pase todo esto y podamos reabrir las salas de cine, los festivales, etcétera, pues pronto. Oye, y una invitación a todas las personas que no han visto Control Z, que sí que son poquitas, pero que obviamente faltan por verlas. Pues invítalas para que vayan de inmediato en cuanto termine este video y se vayan a Netflix. Pues es que, amigos, van tarde. Si no han visto Control Z, van tarde. Es una serie que creo que vale mucho la pena, además de que se va como agua, te la puedes echar de un soltón. Son ocho capítulos, cada capítulo de 35, 40 minutos. No te suelta la serie, ni en un momento, si le pones play el primer capítulo y de repente ya la acabas. Confirmó, confirmó. Sí. Y creo que vale la pena conocer a la nueva generación de actores. Conocer las producciones que se hacen aquí en México. Calidad. Y sí, decir, sí, en México se hacen proyectos de calidad. Y creo que todos deberíamos sentirnos muy orgullosos por eso. Y porque les va a gustar. Se lo van a pasar muy bien. Súper, no, pues vale. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y compartir un poquito de todo esto. De verdad, lo súper, súper agradezco. No, a ti estuvo súper padre. Oigan, pues gracias por haber visto la entrevista. No tienen idea de lo que amé pasar todo este ratito con Valeria. Pues tuvimos creo que tiempo de charlar de muchísimas cosas. No crean, no se me olvidan los saludos de hoy para Perolo, Marco, El Alex y Janeiri. Si quieren un saludo en el próximo video, solo tienen que ir a las historias de Instagram. Subir una foto de que están viendo esa historia y así de sencillo. Y oigan, entre todos los que me vayan a seguir en Instagram en este ratito. Me voy a ir de vuelta a sus perfiles que estén públicos. Y los voy a ir a toquear y darles muchísimos likes. Algo así como un hackeo bonito. Oigan, pues vayan a dejar aquí unos comentarios. Aquí más les gustaría ver en esta nueva sección de entrevistas del canal. Y pues bueno, ya saben que yo siempre lo tomo en cuenta. Sigan súper atentos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.